La policía entregó detalles de la captura de dos hombres de 24 y 19 años quienes robaron celulares en Sabaneta y Laureles, intimidando con arma de fuego a las víctimas. Agentes de la policía metropolitana persiguieron por la avenida Las Vegas en sentido sur-norte a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, luego del hurto de cinco celulares avaluados en 10 millones de pesos y también de documentos de identidad. Las autoridades lograron capturarlos a la altura del Centro Comercial Mallorca. El subcomandante de la policía dice que los jóvenes eran residentes de la zona nororiental de Medellín. Que minutos antes habían intimidado con un arma de fuego tipo fogueo y se movilizaban en una motocicleta, los sujetos fueron dejados a disposición de la fiscalía por hurto calificado y agravado. Gracias. 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 Gracias.